¿Qué tal? Yo soy Van H, bienvenidos a otro episodio más del Mundo de Van Esta vez pues, les quiero enseñar este álbum extraño de Dragon Ball Z Recuerden que habían salido los Jokos Y creo que son las mismas imágenes de los Jokos, pero son stickers Se llaman stickies, o sticks, algo así Pues les voy a mostrar mi colección No tengo el álbum completo, pero tengo algunas stickers Y había variantes ¡Fuck! Las variantes son una mierda, ya se los he dicho Pero variantes en qué sentido, porque es la misma imagen Pero el prisma cambia, porque uno es rayadito y uno tiene puntitos ¡Es una mierda! ¡Vamos a verlos! Bueno pues este es el álbum de Dragon Ball Z De... está patrocinado por Fillers, Canal 3 y Sabritas Recordemos que Fillers es una marca de Guatemala O fue una marca de Guatemala, bueno todavía es Que fue absorbida por Sabritas Por allá a principios de los 2000 Y que en Canal 3 podías ver Dragon Ball Z Porque fue un fenómeno en... pues en esa época Aquí adentro tengo unos stickers que voy a pegar Para este episodio Y... en la parte de atrás tenemos Unos de esos... como... Rompecabezas en 3D Que te lo tenías que acercar y poco a poco irlo alejando Para ver una imagen en 3D Yo nunca puedo ver ni mier... ¿Qué? Es más, quiero ver si puedo hacerlo ahorita ¡Sólo que ya no puedo hacer estas mierdas! ¡Sólo no puedo! ¡No puedo! Por fortuna de esta promoción Guardé... pues los empaques promocionales Los Tortrix que ya no son así Estos eran con chicharrón Podemos ver que aquí tiene una imagen de la caricatura Que se ve horrible Aquí... lo de la promoción Y en la parte de atrás Solo decía... que lo podías ver en el Canal 3 De Guatemala Este a continuación es de Limón Tortrix de Limón Otro frame de la caricatura Que se ve en mala resolución Los Sticky... son Sticky Se llama esa promoción De Dragon Ball Y pues otra vez Que en Canal 3 lo puedes ver Y aquí llegamos a Los Crujitos Busca... tu Sticky dentro Y ahí está... Goku Super Saiyamango Y por último tenemos a Vegeta En... pues los Cheetos Puffs Yo no me recuerdo que hubiera otro En la parte de atrás Tanto de Los Crujitos como de estos Cheetos Había... encuentra... las... cinco diferencias Entre el Motherfucker de Gohan Y el Motherfucker de Gohan Bueno... Buscámosla rápido, ¿no? La lengua es distinta Las mangas son diferentes De otro color Los ojos están viendo por otro lado Ya van tres El cuellito aquí es diferente Y... no sé cuál será la otra No tengo idea Pero aquí estaban las respuestas Y las respuestas son La lengua es diferente Está viendo por otro lado ¿Sí? La cinta de la camisa no está Ah... La otra eran las orejas Que están diferentes Vean las orejas Y por último El color de las mangas Y pues... Bueno, veamos un poco Las calcomanías que tengo sueltas Y después cómo las pego Y estas son las Stickys Las Sticky Que como podemos ver Tienen este prisma bien bonito Este era un Yoko Me recuerdo muy muy bien Ah... Pues que yo sepa Estas calcomanías Solo salieron en la región De Guatemala No salieron en la región De Centroamérica Como la mayoría De las promociones Sino que simplemente Salieron acá Y por ejemplo Atrás tenían Estas cosas ¿Sabías que Gohan Tiene un hermano Que se llama Goten? Y pues... La de Goku Vamos a verlas todas ¿Sabías que Kakaroto Fue enviado originalmente Para destruir El planeta Tierra? ¿Qué Kakaroto? ¿Sabías que el señor Piccolo originalmente Era un ser malvado? Era Piccolo Daimaku Claro que sí lo sé Y el Sticky ¿Sabías que ser... ¿Sabías que el ser Que entrenó a Gohan Fue el señor Piccolo? Puta madre Estas mierdas Son tan... Sabias ¿Sabías que el nombre De Goku Antes de venir a la Tierra Fue Kakaroto? ¡Wow! ¿Sabías que el compañero De entrenamiento De Goku Desde que era niño Fue Krilin? ¡Wow! Creo que eso lo sabe Cualquiera que haya visto Dragon Ball Y Dragon Ball Z Y ahora Dragon Ball Super ¿Sabías que el contrincante De Goku En su primer Torneo De las Artes Marciales Fue llamado Tao Pai Pai? Bueno No fue su primer contrincante Él era el... Como el jefe final Digamos Y sabías que Para encontrar Las esferas del dragón Existe un Radar del dragón Hubiera dicho Inventado por Bulma Y pues bueno Aquí volvemos a empezar Con las que tengo Y bueno Esta es una de las hojas Del álbum Y por eso Esto era lo que Les quería mostrar ¿Por qué digo yo Que habían variantes Y eso es una mierda? Vean aquí a la par Hay un sticker Que nunca pegué Tiene el prisma rayado Y en el otro Son puntitos Y eso es una mierda Porque entonces Hay variantes En cuanto al prisma Fuck Como odio esa mierda Bah Otra cosa Es que en la parte De adelante Tenía Obviamente La marca De los patrocinantes Que es Fillers Sabritas Y Gamesa Me imagino que También las conseguías En las galletas Gamesa Estas stickers Malditas variantes Como las odio Fuck Bueno veamos un poco El álbum por dentro Tengo unas stickers Pegadas Pero no Todas Realmente Es una colección Pequeña Creo que eran Si no estoy mal Le dan 50 Calcomanías O 60 48 49 50 Eran 50 Stickers De Dragon Ball Z Y pues este era el álbum No se como lo conseguías Porque este me lo sequeó Un buen amigo Y pues vamos a pegar Los que tenga Bueno aquí están mis stickers Pero el primero que voy a pegar Es el 13 Creo que no lo tengo pegado En el álbum Y voy a conservar La parte de atrás Porque tiene la trivia Esto es un gran problema No tienen número 1, 2, 3 O puede ser 1, 2, 3 No tienen número Pero sabemos que aquí está el 10 Tienen el número Aquí Aquí está el número Es como los yokos Vamos a pegarlo Maldita sticker Fuck Fuck Y vamos a pegarle el sticker Aquí Creo que tengo mi colección De yokos por ahí Vamos a comparar las imágenes Bueno aquí están los yokos Y como podemos ver El primer yoko Es la primera sticker La segunda es yoko Es el segundo sticker La tercera sticker Es el tercer yoko Y pues así sucesivamente Es decir que estos son yokos stickers Simplemente los de sabritas y los de fieles Les peló a la verga Y quisieron hacer lo mismo Pero para no pagar más derechos Son las mismas putas imágenes De mierda Esta promoción apesta Pero es de Dragon Ball Y todo lo de Dragon Ball Es coleccionable hasta cierto punto Porque hay demasiada basura en el mundo Un problema con los hologramas Cuando están mal hechos Es que se empiezan a destruir No sé si se alcanza a ver aquí Pero aquí Le falta un poco ya de holograma Y en la parte de acá Se nota creo que un poco más Ya le falta un poco de holograma Y con el tiempo Los hologramas se borran Eso es una mierda Y por eso hay que hacer hologramas de calidad Pero las compañías Como te regalan el sticker Les importa una mierda Bueno voy a pegar esto Regresando con el sticker de Vegeta Tiene un pequeño problemilla Y es que parte del holograma Se quedó pegado acá Bueno Peguemoslo de todas formas ¡Gracias! Crap Creo que esta mierda No la voy a poder pegar Porque Se quedó pegada Y creo que No la voy a poder pegar ahí nunca Así que mejor que se quede aquí Que solo va en su lugar ¡Gracias! 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 Curiosidades de Dragon Ball Z Lo sabías que Y mi sticker variante Que pues iba dentro de mi colección Junto con todo esto Esto es lo que voy a guardar en mi colección Yeah Así que que les pareció Mi álbum de Dragon Ball Z De Feelers, Canal 3 y Sabritas Bueno Yo me despido de ustedes Diciendo a no les La gran vida, prosperidad Y que la fuerza Los acompañe Oh si Dragon Ball Super Un momento ¿Siguen aquí? Bueno Si siguen aquí es por algo Así que les voy a enseñar Los Thor Tricks En realidad tenían un Digamos un pequeño párrafo En la parte de atrás Como podemos ver aquí Y pues este párrafo Justifica que a veces No te salían Stikis O Sticks O Sticky Bueno esa mierda ¿Pero qué es lo que dice? El malvado Tarles Se ha robado algunos De los Stikis Que vienen en las bolsitas Pequeñas de Thor Tricks Pero Goku Gohan Y sus amigos Han logrado detenerlo Y por eso No pudo llevarse Ni los Yokos Que vienen en las bolsas De Rufles Y Sabritas Ni los Stikis Que vienen en las bolsas De Cheetos Crujitos Doritos Rancheritos Y Thor Tricks Medianas Así que si no encuentras Un Sticky En esta bolsa No te desanimes Sigue buscando Que con un poco De suerte Los encontrarás Fácilmente Llena tu coleccionador Juega con tus Yokos Y tus Stikis Para que te conviertas En un Guerreiro Saiyajin Y derrotemos juntos A Tarles Wow Se echaron Un gran discurso Para justificar Que en las bolsas De Thor Tricks De Fillers Casi no salían Las malditas Stikis De Nisle